Fíjate nada más en cuanto a lo que es captación del ingreso petrolero, que se hace a través de las regalías y de los impuestos. La Cuarta República rebajó la regalía a las empresas situadas en la faja de Lorinoco, la mal llamada faja bituminosa de Lorinoco, al 1%. Y el impuesto sobre la renta que les cobraba era 34%, es decir, como si fuese un negocio no petrolero. Evidentemente había un desmontaje de todo lo que es la capacidad de captación de renta por parte del Estado venezolano en vía de una privatización. Pero no solamente era privatizar PDVSA, era eliminar lo que era regalías e impuestos y volver al petróleo como cualquier otro negocio, lo cual es el absurdo más grande histórico y la traición a la patria más grande realizada. Porque el petróleo es un bien que no tiene actualmente, al día de hoy, un sustituto de igual calidad. Porque la Universidad de Nueva York, a través de unas investigaciones, un profesor de nombre Jodl inventó una figura técnica que se llama tasa de retorno energético que te mide el diferencial entre energía invertida y energía obtenida en un proceso de producción de energía que te mide la calidad de los combustibles y la calidad de los combustibles o de las fuentes de energía te determina el nivel de vida de la sociedad. O sea que cuando hablamos de petróleo estamos hablando del nivel de vida del planeta entero, de más de 100 mil millones de habitantes. En ese sentido, el petróleo no tiene sustituto, o sea, no hay ninguna otra fuente de energía el día de hoy que tenga una tasa de retorno energético igual. Y además en los años 90, debemos recordar que esa política de privatización y de desmontaje de la soberanía, porque el desmontaje de la legislación, llegó incluso a absurdos, como lo que se han denunciado, la ausencia de documentos legales que se hacían, de estos convenios de la apertura petrolera se hacían en bufetes del extranjero, documentos que se redactaban en inglés y que se firmaban fuera del país, incluso la ausencia hasta de algunos de esos documentos en la propia PBS y en el propio Congreso, que no pasaron por el Congreso de entonces. Y supeditado a tribunales extranjeros cualquier litigio, por eso fue que las compañías que no aceptaron la figura de empresas mixtas trataron de llevarnos a tribunales internacionales, los cuales resultó en un profundo fracaso, evidentemente. Que de hecho había leído que ExxonMobil había sido la empresa petrolera más capitalista que se había presentado en la Cuarta República y que así como ExxonMobil había otras, que eran quienes fijaban los precios de los petróleos, quizás comprando políticos, empresarios, jueces, etcétera, entre otros. Venezuela rompía las cuotas del OPEP. Venezuela era famosa en el planeta porque el último gobierno de la Cuarta República, el gobierno del doctor Rafael Caldera, se caracterizó por un rompimiento continuo de las cuotas OPEP. Se inundó el mercado de petróleo y eso, aunado a la crisis asiática del año 97, llevó a que cuando el presidente Chávez toma las riendas del poder en Venezuela, los crudos marcadores internacionales o Estetza-Bren rondaban los 10 dólares y la cesta petrolera venezolana estaba en 7 dólares, 7.5 dólares. Es decir, imagínate, hoy en día tenemos un petróleo que la cesta, nuestra cesta petrolera en lo que va de año está por sobre los 70 dólares. Yo quisiera insistir en una pregunta, Fernando, porque hoy vemos en el mundo el gran problema que está existiendo, pero es el más reciente, pero hemos visto una sucesiva cadena de llamados desastres petroleros, estamos viendo el tema en el Golfo de México, con el problema en esta plataforma submarina, nosotros estamos haciendo grandes inversiones con inversionistas extranjeros y hoy el presidente Chávez acotaba ese punto del respeto a la ecología, del respeto en este caso al río Orinoco, al entorno, digamos, a la biósfera, al territorio. Se puede hoy en el mundo, si el modelo capitalista ha sido de una explotación salvaje de los recursos naturales, de un agotamiento desmedido y voraz de los recursos del planeta, concebir y puede ser este un modelo de un gran proyecto de desarrollo petrolero y energético de otra naturaleza que rompe esos paradigmas. Sí, más que poder es necesario, porque tenemos un planeta cuyo nivel de vida, por más mal distribuida que esté la riqueza, depende del suministro de petróleo, y Venezuela es la mayor reserva del planeta, y tiene una responsabilidad con su pueblo, pero con el mundo entero. Entonces, es necesario, absolutamente necesario, un modelo que privilegie el medio ambiente donde se va a realizar esta explotación petrolera, y PDVSA tiene unos departamentos de seguridad industrial y seguridad ambiental que son de los mejores a nivel mundial. Eso es bien sabido. Ahora, lo que pasó ahorita en Estados Unidos, en el Golfo de México, fue un accidente. Pues la compañía BP, la British Petroleum, que es socia nuestra en la faja de Lorinoco, tuvo un accidente y tiene ella que clarificar, junto con el estamento legal estadounidense, que fue lo que pasó ahí. Eso nos sirve a nosotros de aprendizaje. Claro, a eso me refiero, porque cuando tú dices, bueno, esas imágenes grandes empresas están ahorita en Venezuela, tienen algún estado fuertemente regulador en materia ambiental. Y empresas que asuman responsabilidades. Claro, tiene que haber un marco legal lo suficientemente fuerte que haga valer los intereses del pueblo venezolano, evidentemente. Fíjese, quería comentarles también y presentarles las declaraciones, la intervención del Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, porque él hablaba allí de que las empresas reconocen la importancia de la faja petrolífera de Lorinoco. Ya estamos hablando nosotros de asumir responsabilidades. Y también queremos que usted nos comente acerca de, usted decía, ese abanico de países que se incorporan en estas empresas mixtas, pues también conocer la importancia de que sean esos los países que se incorporan. Vamos a presentarles a ustedes antes lo que fue la intervención del Ministro Rafael Ramírez.